En el sur del departamento del Cesar, más específicamente en el municipio de Río de Oro, se han registrado en los últimos días acciones delictivas que han ocasionado la alteración del orden público. El primer caso ocurrió el pasado lunes 13 de marzo. La tranquilidad de los habitantes de Río de Oro se vio interrumpida por una ráfaga de disparos entre delincuentes que intentaron robar un botín del Banco Agrario y uniformados de la policía que frustraron el hurto millonario. La siguiente acción criminal que cobró la vida de una persona ocurrió el pasado miércoles 15 de marzo en la vía Río de Oro a Huachica, donde un grupo de sujetos provistos de armas de fuego de largo alcance atacaron un carro de valores en el fin de apropiarse del dinero recaudado. En el cruce de disparos balearon al escolta Leandro Tríos Manegas, quien alcanzó a grabar un video y se despidió de sus compañeros de labores antes de morir en un centro asistencial hasta donde fue trasladado. Por estas situaciones que han generado zozobra entre los cesarenses, el senador Didier Lobo del partido Cambio Radical exhortó al gobierno nacional acciones contundentes para contrarrestar los hechos violentos en el departamento. Exigimos a las autoridades pronta respuesta frente a estos últimos hechos que han pasado en el departamento del Cesar, en el municipio de Río de Oro. Este gobierno nacional debe ser contundente en las políticas para atacar a los criminales, a las bandas que vienen delinquiendo en este país. Por eso, desde nuestro partido Cambio Radical y como senador de la República cesarense, hacemos el llamado y alzamos la voz ante estos acontecimientos.